Mi nombre es Nick Flores, aquí de Los Ángeles, California. Una vez más en Gano Life, este es mi primer día de Shine, en lo cual es un día extraordinario en Ontario, California. Les invito a todos, miembros de Gano Life, bienvenidos una vez más. Esta es su casa, aquí los esperamos todos con los brazos abiertos, en lo cual se aprende mucho y estamos por aprender más cosas. Que hoy en día, la compañía se está expandiendo por más países y espero verlos aquí pronto, juntos, con su familia. Todos, bienvenidos una vez más. Gracias.